Los datos que hemos conocido hoy son de un incremento de notificación de casos del 10%, con 19.259 personas recuperadas y, lamentablemente, 8.189 personas fallecidas. Les decía ayer que estábamos en una fase de estabilización y confirmo hoy con los datos que hemos dado a conocer que esta fase es en la que estamos, fase de estabilización y que el objetivo que tenemos esta semana es la de la ralentización, seguir bajando el porcentaje de incremento de cifras. Las medidas del Gobierno, insisto, las medidas que se decretaron en su día, estamos viendo que están dando sus frutos y, por tanto, animo a todos a que sigamos con un cumplimiento ejemplar de las que hemos decretado este fin de semana. El Ministerio ha venido trabajando y sigue trabajando en la coordinación de las distintas comunidades autónomas en el sentido de asegurar que los recursos necesarios están allí donde son justamente necesarios. Esto lo hemos venido haciendo en las últimas semanas y también hemos contemplado todos los escenarios posibles. También el escenario, en el caso de que fuera necesario de trasladar pacientes de una comunidad autónoma a otra, lo haremos si es necesario y siempre haremos aquello que sea más conveniente para el paciente. Por tanto, están diseñados y pensados todos los escenarios. Si hacen falta, se activarán pensando en aquello que sea mejor para el paciente. Gracias por ver el video.